Música loco Bla, 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 bla No está Le gusta la farangula Ángale en bote Estaba allá por un par de bichotes Los dientes hechos tremendo culotes Chiquitito y patea como la glopeta Yo sé Que tiene fotos de ahí en todas las poses Después de dos cachalos y pitosas Pobre de aquel que no la conoce Siempre termina en mi cama Yo sé Que tiene fotos de ahí en todas las poses Después de dos cachalos y pitosas Pobre de aquel que no la conoce Me busca porque le meto bellaco Le meto bellaco en el auto Mira, esta es la escena de la cama y las piernitas Que se ve las piernitas, ¿verdad? Que es la de Nio, ¿no? Si, esa de ahora, ve, mira Ve que igualito, Kaspel Esta es la parte que da vueltas y eso ¿Vamos, Revis? Se combinó la gafa cuchi que tenía rosa y tapucha Si soy cuerpo en RD Esta crecida y anda trucha No le gustan los tecachis Esos que roncan de guapos Que terminan choteando como sapos Le gusta por debajo del agua pero capos Esos que mueven los kilos como el chapo Con el culote que ya tienes que yo guiso Pa'l piso A darle flama sin aviso Rompe con la pose y me ronca de que fuma brone Coco Chanel, Versace ronca con cojones Voce, bellaquea con mucha foto Pero solo en dos, dos, me enseñaba el toto Castigo aplico sobredosis con un moto Se me ponen cuatro y se lleva el culo roto Yo sé que tiene foto de ella en par de poses Después de dos cachas la baby tose Ay pobre de aquel que no la conoce Siempre termina en mi cama Yo sé que tiene foto de ella en todas las poses Después de dos cachas la baby tose Ay pobre de aquel que no la conoce Me busca porque le meto bellaco Bebe Bellaco Me busca porque le meto bellaco Bebe Bellaco Me busca porque le meto bellaco Bellaco como ya Y me golpe Hola que tal chicos mi nombre es Jonathan Rodríguez Hace unos meses adquirí el programa de la academia con Javi Ferrer Y la verdad es que ha sido bastante bueno para mi He aprendido bastante realmente muchísimo Y tuve la oportunidad en esta ocasión aquí en Orlando en un video Y realmente aprendes mucho más O sea estas cosas es otro mundo Tienes que venir y ayudar como debe ser en equipo Para que realmente podamos pues lograr lo que el director pues quiere para sus videos Así que si no te has unido a la academia realmente los invito Van a aprender muchísimo demasiado con Javi Ferrer Así que únanse o inviten a algún amigo o alguna amiga Para que puedan aprender más sobre esto de los videos musicales Cuando yo empecé a hacer esto de video lo veía bien imposible Director del año Muchas personas piensan que uno tiene que tener una super cámara para comenzar esto Y eso no es así de mis mejores videos Yo lo he hecho con cámaras que valen menos de mil dólares Yo le firmé un video musical a Wakelet John que ha ganado hasta Grammys Con un iPhone 7 y nadie se dio cuenta Me acuerdo una vez Darianqui decirme Tú eres la única persona que yo dejo hacer videos con estas camaritas pequeñas Si quieres conectarte en esto y no conoces a nadie que tú haces Le tiras a muchos artistas nuevos por Instagram Uno de ellos va a decirte que sí o le tira a los managers de ellos Y así cuando haga ese trabajo lo haces bien Y ese te recomienda con otro y te recomienda con otro Y así va creciendo tu base Tú puedes gastar miles de dólares en una universidad Y en el cuarto año quizás vas a aprender lo que aprendes en Creative Film Academy Esto está hecho para principiantes, intermediarios y profesionales Aquí yo te digo todos mis secretos de cómo yo fui de 0 a 6 dígitos de ingreso